y a todas nuestras organizaciones vivas. En primer lugar queremos hacer conocer de que este 2 de septiembre vamos a realizar una marcha contundente. Las 20 provincias, como siempre, provincia Omasurios, Ponchos Ojos, vamos a ser nuevamente el estandarte de lucha. También ya se ha coordinado para esta marcha, hermanos y hermanas, con los hermanos transportistas, con los gremiales, fejubes y todas las organizaciones vivas. Este lunes estamos marchando, uno, para recuperar nuestra sede de las 20 provincias. Dos, estamos exigiendo la estabilidad de la canasta familiar. Tres, estamos exigiendo diésel, gasolina. También queremos decir a este gobierno incapaz, que solamente se dedica a gobernar con dirigentes truchos, prevendalistas, que se han prestado a su gobierno y a su persona. Aquí el verdadero dirigente revolucionario está saliendo a las calles a la lucha y hacer respetar los derechos de nuestros hermanos y hermanas y del pueblo soberano, hermanos. La concentración se va a realizar aquí en la ceja multifuncional y vamos a bajar a la ciudad de La Paz con mucha fuerza, con mucha camasa, con el espíritu de nuestros antepasados, como Felipe Quispo del Marco y Tupacatari, hermanos. Ya hemos coordinado con otros sectores y otros sectores este día lunes, en otros departamentos también van a salir a las protestas, a las marchas, a los bloqueos. Realmente este 2 de septiembre vamos a demostrar la fuerza que tiene este pueblo soberano y la rebeldía que tenemos y lo contestatario que son los dirigentes que van a salir a estas luchas, hermanos. Esta marcha va a salir hermana de aquí, de la multifuncional, vamos a llegar a la ciudad de La Paz y vamos a subir a nuestra sede de las 20 provincias.